Música Yo creo que toda mi comunidad de seguidores debe estar emocionados de tenerte aquí conmigo cara a cara para que conoces mi pasión por la gastronomía. Ferran no necesita presentación, es un gurú de la gastronomía. Sus técnicas culinarias fueron pioneras en el mundo. El restaurante El Bulli ha sido nombrado cinco veces el mejor restaurante del mundo. Tres estrellas Michelin. Podríamos entender esto como éxito, ¿no? Sí, pero el éxito no es la felicidad. La mayoría de personas que tienen éxito no son felices. En nuestro caso, tanto yo como mi hermano Albert, somos dos hermanos de una familia normal, de hospitales, gente trabajadora, ¿sabes? Donde ni soñábamos llegar donde hemos llegado. Entonces, todo esto es un real. Mi vanidad se cubrió mucho antes de lo que yo esperaba. Porque al final todos tenemos vanidad. La vanidad hay que controlarla. Muchas de las personas que nos pueden ver, que como has comentado, son gente joven, que busquen la felicidad. Ya sé que es una cosa muy tópica, tan difícil, levantarte por la mañana a mirarte al espejo. Dicen, ¿no soy un cabrón? ¿Vale dos? Y una pregunta, ¿qué es que es más importante, el talento o el esfuerzo? Las dos cosas. Difícilmente el talento sin esfuerzo funciona. Si Messi o Cristiano Ronaldo no se entrenan cada día, a tope. Sin constancia no van a... Gente muy buena que yo tengo en el equipo, que está con el equipo conmigo, quiere tener una vida normal. ¿Vale? Lo normal es ir al sábado y al domingo a fiesta, tus ocho horas, cosas que es totalmente, totalmente respetables. Pero no me digas que tú haciendo esto vas a hacer la costa extraordinaria. Yo dudo que tú trabajes ocho horas. Todos queremos vivir bien, falta que más. Todos tenemos ambiciones y todos queremos hacer un esfuerzo lo más, lo mínimo. Claro, esto es una ecuación que no funciona. Tienes que saber qué quieres. Yo hice lo que hice, tú lo que has explicado de mi éxito, a ver, salí del sistema, ¿eh? Claro. Estás dispuesto a estar 14 años sin ganar dinero, o sea, estuve dispuesto. No me hace falta. Lo normal, a comer una pizza o... Tenía un sea panda, ¿saben? Si comprendes, decides, tienes libertad. ¿Cómo y cuándo nace la idea de crear la metodología? Sapiens. Sapiens. Cuando cerramos el restaurante nos damos un lujo, el equipo, que es dos años y medio para pensar. Oye, es un gran lujo. Un lujo. ¿Para qué? Para comprender qué hago, qué hacía. Cocinar, crear, innovar. Y me di cuenta, hostia, que esto no es tan fácil. ¿Y cómo se comprende todo esto? Y empecé a estirar de hilo y poco a poco fuimos descubriendo qué son las cosas. ¿Las cosas? ¿De dónde salen las cosas, no? Todo son tareas que se convierten en procesos. Esto procede en el sistema y todo está conectado. Comprender un expreso tengo que comprender la planta. Nosotros lo hemos simplificado. Decimos, todos son sistemas. ¿Vale? Que están conectados. Si tú comprender estos sistemas, después comprenderás. En una organización, en una empresa, hay departamentos, ¿no? Más o menos. Y eso se ha creado porque se ha creado una estructura organizativa. Esta estructura se crea para gestionar los sistemas. Hay el sistema de venta, el sistema de producción. Y esto que puede parecer complejo, intentamos en este proyecto, y todos sapiens, llevarlo a la tierra lo más sencilla posible. Por ejemplo, el ámbito que mejor ha estudiado lo que son estilos y movimientos es el arte. Si me los llevo a estilos y movimientos de un restaurante o de cocina, pues más o menos tendré un contexto. Y es lo que estamos haciendo. Y una pregunta, ¿tú crees que se puede innovar todavía en la cocina? Que seríamos muy estúpidos pensar que nuestra generación es la última en la historia que va a innovar. Un smartphone aún lo tienes que cargar como a ti, ¿no? Sí. Y una gran cantidad de gente que tiene que estar pensando cómo se atrapa, ¿no? Para que no pase. Hay gente increíble que inventa. Un invento es una creación que tiene una importancia brutal y a veces tarda muchos años en poder dar solución. En cocina, que es una actividad que llevamos dos millones y medio de años haciéndola, hay miles de trillones de posibilidades y que se han hecho ya. Esto tiene que tener actitud innovadora, pero en verdad, muy, muy pragmáticamente, lo que tenemos que hacer es sobrevivir. Una empresa tiene que sobrevivir. Lo importante es que tú hagas la máxima calidad y eficiencia, porque tú no puedes llevar 50 personas ante equipo. Me arruino, Ferran, te lo digo. No, pero no, pero no, pero no, pero el saber dónde estás es muy importante. O sea, tú tienes éxito ya que va subiendo tu ex. No, pues ahora me voy a comprar una empresa más grande. Ahora me voy a comprar tal, tal. Y tú no has hecho una estrategia financiera, uno, tres, cinco y diez años. A más los presupuestos, te lo miras cuando quieres, no lo controlas. Y a los dos años dices, hostia, pues si no estoy ganando nada. No quedo sin nada. Ya no menos que cuando digo, no, esto pasa. Donde los errores aprenden y cuanto más te caes, más cosas aprendes. Sí, pero estas son las cuestiones que tú tienes que tener claras, porque si no vivimos en una sobreinformación, no lo tenemos claro y nos ilusionamos con cosas que cuando lo analizas plasmáticamente no es así. Noventa y pico por ciento de las startups, que es el paradigma del emprendedor joven, que mola, que enrolla, y a montonas startups, o sea, casi no. Vamos a terminarlo con el culo. ¿Qué es eso? Eso es el café frío. Es una infusión de café frío que se llama cold brew. Estadlo un poquito y después se puede tomar. Quiero decir, dame el bienvenuto a Marcelo Arcángeli, nuestro responsable global del training center de Lavazza y al icónico Ferran Natrià, fundador y presidente del Bully Foundation. Gracias. Viste 25 años de tu sección y con Lavazza hay más 20. ¿Cuál es el secreto para mantener una relación tan larga? No es fácil. Aquí hay una parte que hay una familia, que es la familia Lavazza. Las personas son importantes porque siempre hay problemas del día a día. Entonces lo que haces es tener un contacto directo con la propiedad, con Marcelo, con Sara. Nos conocemos, sabemos cómo somos. También la capacidad de generar cosas, cosas más innovadoras, menos innovadoras. Pensar que si lo que yo hago no es bueno para Lavazza, no es bueno para mí. Esto es algo que la gente normalmente miramos siempre solo es bueno para la cultura. Y esto no tiene que ser así. ¿La gente se puede ahogar en su propio éxito? Se ahoga normalmente. ¿Tú por qué crees que hay tantas depresiones? Es gente famosa. Las noticias solo duran cuatro días. No lo sé, es esto. Pero lo que sea. Porque pasan tantas cosas y la gente... Esto hace 30 años. Impensable, ¿no? Hoy cualquier cosa importante dura poquísimo, entonces te lo tienes que cobrar. Este proyecto es un buen long-shelé. Entonces tienes que hacer proyectos con fundamento para que esto tenga una continuidad. Te voy a dar una idea. Yo tengo una idea desde hace tiempo que sería hacer el carnet de cocina. Como el carnet de conducir, ¿vale? Yo no he entrado en un carnet de cocina, no sé ni cómo se enciende. Es como se hace la pasta. El nivel de YouTube sería brutal. ¿Cuánta gente en España no ha entrado en un carnet de cocina? Ojo, Ferran, a ver si te voy a coger la idea, ¿eh? No, no, pero he tenido muchos meses. Pero tienes que atentos porque tienes que ser alguien joven y de verdad en tu casa. Y ir al supermercado, de verdad. No ir al no sé qué gourmet. Venga, vamos a jugar un poco. Hacemos pedido. Somos socios. ¿Qué? No, 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 no. Oye, estoy triunfando hoy. Vamos, somos socios. ¿Qué porcentaje de sociedad tenemos? 50% no quiero. Siempre manda a alguien. ¿Sí? Sí. Pues mando yo. Vale, vale, pues 51-49. Vale, vale, ya me lo voy a pensar si jugamos. Que es donde empiezan los problemas. La idea es fácil, pero vamos a explicar la cantidad de problemas en este proyecto con Navantxa. Esto es esto. Es explicar todo esto del mundo real. Porque claro, fíjate, yo te he dado una idea. Esta idea, de verdad, es oro. Nadie se ha dicho, hostia, vamos. Porque sabes qué pasa, que la gente no es mal gente. La gente tiene miedo. Y el esfuerzo. Digo, hostia, ¿cómo lo hacemos? No, pues ya tienes tu valiente negocio ya, pero tienes tu proyecto. Que yo soy valiente. No, pero no, pero sí, pero es esto. Es decir, yo, con esta cama, con este equipo, contigo y tal, me atrevería a hacer algo muy cañero. Última reflexión. ¿Crees que desde la cocina se puede hacer un mundo mejor? Solo tienes que ver el proyecto de José Andrés, el CHEM, donde está el suelo ahora, en la frontera, dando de comer a miles de personas. Se puede hacer, se puede hacer. Perfectamente. Ahora, somos humanos y esto de los cocineros, rocestar no me gusta nada. No, no, de verdad. No me gusta nada y no me considero. Y no soy un persona de esto. La comida, la cocina, la hacemos tres veces al día. Y esto significa una importancia brutal. Pero, absolutamente. No podemos ser, ah, que es una tontería, no. Pero, quien no es feliz comiendo, le falta el pequeño GEM en la felicidad. Totalmente de acuerdo, Ferran. Yo soy tan feliz comiendo. Me hace muy feliz estar aquí contigo porque haberte podido entrevistar ha sido un verdadero placer. Gracias, Ferran, de verdad. Por tus respuestas y muchísima suerte con tu proyecto. Y felicidades conmigo. Oye, y si quieres, hacemos el carné de cocinar que te prometo que va a ser un éxito. Con tu nombre y el mío, yo encantado. Gracias, Ferran. Gracias, Ferran.